Este jueves 12 de septiembre pues tenemos un aspecto bastante expansivo que es el Sol en Virgo haciendo cuadratura a Júpiter en Géminis. Así es que hay mucha tensión notable en esta semana, tenemos a Júpiter muy activo en esta semana, se los vengo diciendo desde el inicio y se los voy a repetir hasta el final porque Júpiter está muy presente en esta semana. Sol haciendo cuadratura a Júpiter en Géminis nos lleva a un toque de buena suerte, un toque de expansión, de crecimiento, avance, desarrollo para mis amigos mutables. Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis es una semana en donde vas a viajar posiblemente amigo mutable o donde vas a organizar un viaje o donde vas a ponerle como un poquito de libertad a tu vida o donde estás más optimista, más expansivo, más echado para adelante, con buena disposición a ver la vida de una manera bonita, no de una manera de que hay no pasa nada. Hombre, si me sucedió algún revés en esta semana o alguna situación negativa, vamos a sacarle la vuelta a esto y vamos a encontrarle el mejor sentido a esta situación. Vamos a encontrarle algo divertido. Así es que así es cuando Júpiter está actuando. Júpiter beneficia bastante, aunque sea una cuadratura, una posición, un aspecto tensionante. Júpiter beneficia al planeta que toca. En este caso es perjudicial porque te puede llevar al extremo, al extremo de el optimismo, al extremo de confiar demasiado en tu buena suerte y puede ser que desaproveches la oportunidad que viene a tu vida. Porque es una semana de muy buena suerte, de muchas oportunidades, es una semana en donde puedes ganar en un proyecto, en una negociación, pero si tú te confías demasiado, puede ser que pierdas. ¿Por qué? Porque ahí estás tentando a tu buena suerte y entonces puede decir no, pues vamos a negociar este contrato, no? Y luego este jueves vamos a negociar un contrato muy jugoso y resulta que te levantas tarde y llegas tarde a esa negociación. Entonces tus socios o las personas con las cuales ibas a negociar, pues no te van a estar esperando hasta que tú quieras. Ve, estaba la buena energía ahí. El socio estaba dispuesto a darte lo que tú quisieras, no? Porque Júpiter estaba de tu lado, pero tentaste a la suerte y no te levantaste temprano y perdiste esa buena negociación. Si me entiendes, o sea, no hay que tentar a la suerte, hay que respetar a la buena suerte para que podamos aprovechar todos los regalos que nos trae Júpiter en esta semana. Por lo tanto, mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, abran bien los ojos, no tienten a la suerte, al contrario, agradezcan las oportunidades que se les pueden presentar en esta semana. También, por ejemplo, para los juegos de azar, está muy bien que mis amigos mutables en este jueves, este miércoles, jueves y viernes, pues si quieren jugarle a la suerte, hacer alguna jugada con algún sorteo, juego de azar, pues también lo hagan a ver si ganan algo, no? Con esta energía muy jupiteriana en esta semana y tenemos a la luna en Capricornio, ya la luna pasó a Capricornio en este jueves, luna está haciendo trino a Mercurio en Virgo, luna capricorniana, sobria, estructurada, con los pies en la tierra, haciendo trino a Mercurio en Virgo, que también es una energía de tierra muy estructurada, muy firme, muy organizada, muy sistematizada. Entonces, luna capricorniana haciendo trino a Mercurio nos está indicando muy buena suerte para negociar asuntos relacionados al trabajo, la profesión, negociar un contrato, negociar un aumento de salario, negociar algún cambio a nivel laboral. Todo eso lo podemos hacer con la luna capricorniana haciendo muy buen aspecto a Mercurio en Virgo. También organizar nuestra agenda, reestructurar nuestras prioridades, no, pues que la agenda la tenía rezagada, sacar ese trabajo rezagado que teníamos, no? Hay que utilizar a nuestro favor la energía de tierra, lo práctico, lo estructurado, la síntesis, la reorganización, la reestructuración. Hay que aprovecharlo al máximo. Los más beneficiados son mis amigos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y mis amigos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Ok, y tenemos también otro aspecto astrológico. La luna capricorniana se opone a Marte en cáncer. Mis amigos cardinales no habíamos hablado de mis amigos cardinales porque es una semana muy mutable. Está poniéndose sobre la mesa muchos asuntos para mis amigos mutables, pero en este jueves, pues se ponen sobre la mesa asuntos relacionados a mis amigos cardinales. Cáncer Libra, Capricornio y Arias en este jueves, este viernes, si van a tener como dolores de cabeza, un poquito sentirse tensionados, estresados con la luna capricorniana o poniéndose a Marte en cáncer. Muchos asuntos relacionados al tema profesional se oponen a asuntos relacionados al hogar, la familia, la estabilidad. Por ejemplo, pues que tengas algún trabajo que sacar rezagado en tu empresa, no? Y luego, pues tienes también que sacar responsabilidades dentro de tu familia. Tienes que ir a la junta de tus hijos, por ejemplo, no? Entonces ahí se opone esta situación. Bueno, tengo mucho trabajo, pero tengo que ir a la junta. Entonces situaciones muy fuertes relacionadas a la profesión se oponen con asuntos muy importantes relacionados al hogar. O sea, hay que organizarnos. Volvemos a la energía de Sol en Virgo. Tener tu agenda bien organizada, ver tus prioridades, ver todo lo que tienes que hacer para no salir como lastimados. O pues, como les explico, cumplir en los dos ámbitos, no? Que me está exigiendo tanto el ámbito profesional como el ámbito familiar para no estresarnos y llenarnos de energía así como muy desesperada. Con este Marte en cáncer que quiere que todas las cosas salgan rápido a la primera, pero pues para eso necesitamos una organización y una estructura. Ok, ese consejo va para mis amigos cardinales, cáncer, libra, capricornio y Aries. Pasamos hacia el viernes 13, que es un viernes 13 en esta semana. Vamos hacia allá. Gracias.